Finalmente se están cumpliendo los tiempos y labores del mantenimiento y recuperación de la piscina de la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid, después de la adición de recursos. Los encargados de los trabajos hablan de un 95% en los adelantos. Inicialmente se empezó con una desinfección de la piscina porque se veía que hacía bastante rato, no se había pues como trabajado, hacía rato la habían desocupado, tenía muchas bacterias y todo eso, se desinfectó totalmente, se le hizo un lavado con químicos, con ácidos, con hidrolavadora y se pasó ya a lo que fue la aplicación ya de la nueva lechada, de todos los químicos y el sellado de fisuras que tenía. Ya en este momento estamos prácticamente en un 95%, pensamos entregar el día de hoy ya totalmente el 100% terminado de lo que me corresponde pues como tal de la parte interna. Quedan pendientes algunas labores de mantenimiento del cuarto de máquinas donde se encuentran los filtros, también de adecuaciones exteriores que mejoren el paisajismo, la estética y por supuesto la comodidad del escenario, que tiene probabilidades de abrir al público estudiantes y deportistas en un corto periodo de tiempo. Nuestra piscina es una piscina que cumple algunas condiciones mínimas para que nuestros deportistas puedan practicar, los deportistas del municipio, aparte de que embellece nuestra institución y nuestro escenario deportivo como tal. Hoy hemos visto que ha ido avanzando, hemos tenido una persona que desde el momento que asumió su compromiso ha estado como presto y ha ido avanzando en el ejercicio de mejorar la piscina, sin embargo de todas maneras estamos a la expectativa de que poder hacer su llenado, tener su revisión constante y poder también que el municipio como tal reciba la obra, que certifique que la obra está en los términos que ellos querían y que puedan entregarlo a nosotros como institución educativa con algunas condiciones. Para la entrada en funcionamiento será necesario encontrar quien administre, realice la operación y mantenimiento del escenario, en el cual se podrá prestar servicios recreativos y para el desarrollo competitivo de juegos escolares intercolegiados, además de otras competencias de carácter local, regional y departamental.